Que era su madre, era un ayudo, siempre es uno, y se aprende a compartir. Me enseñaste que los seres son rabiesos, que evitar faltar el exceso, que evitar inseguridad. Me enseñaste que se pareja en libertad. Me enseñaste que el amor no es una reje, es mentira la verdad. Me enseñaste que los seres son rabiesos, que evitar faltar el exceso, que evitar faltar el exceso, que evitar faltar el exceso.